No sé al otro lado, HIV de Boulevard Campestre, acaban de balasear a una persona, la gente está espantada, es en Boulevard Campestre el HIV, está acordonada toda la zona. Las ejecuciones de todos los días, oigan, ¿cómo estás? ¿A distraerse con la familia por la inseguridad que vivimos? ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen al respecto? ¿No podemos tener seguridad? ¿A qué le vamos a apostar con esto? ¿Qué se pretende? ¿A qué se quiere llegar? Todo está acordonado, no dejan sacar los coches, digo, están haciendo un operativo correcto, pero no podemos permitir que eso siga pasando, no podemos ser tan indiferente de la sociedad y no tener empatía. La gente sorprendida sigue comprando y no sabe lo que está pasando. Vengo yo a buscar a mi esposa porque estaba aquí adentro, no la encuentro, entonces, aquí vamos compartiendo con ustedes, que afortunadamente todo está bien, ya la localicé, vamos a ver, vamos, vámonos, ¿qué pasó? Nada, cielo, pues que no me dejan sacar el carro, ya viste. Gracias. Sí, estamos compartiendo la gente como si nada, esa empatía de la gente es la que no nos preocupa, ¿qué estamos esperando?, ¿qué más puede pasar?, ¿qué es lo que debe de pasar para que todos tengamos un control, poder vivir, poder disfrutar en santa paz? Todos nos sorprendemos de lo que pasó, pero nadie hacemos nada al respecto, y eso es lo que más preocupa. A unos metros, a unos metros de donde está el coche verde, ahí se alcanza a ver, ahí se alcanza a ver. Acá, de acá lo ves. Dos minutos después y le toca casi a mi esposa, sí, están los castillos repercutidos, no, no, ahí está, no se lo pueden llevar. Policías y todo acordonado, pero ¿de qué sirve?, ¿de qué sirve?, si no se hace nada, sí, ahí está. Así es. No sabemos en realidad que haya pasado, aquí lo ejecutaron a la persona, está ejecutado. Se peló el, se peló el homicida, oiga, o se peló la persona, no, acabas de llegar, así, así es. Así es, está acordonado todo de Chivín, no, no puede uno, este, circular. Bueno, pues aquí les dejamos toda el, toda la escena del crimen, enfrente de ese coche verde, es donde está la, la persona ya sin vida. Vamos a ver qué resuelven, y a ver qué, qué dicen las autoridades al respecto. Es un hombre, no, desconocemos la edad, este, el móvil, todo, pero están llegando ya los peritos de, de balística y demás. Vamos a ver qué pasa y seguimos pendientes. Gracias por compartir.